La 1310, la radio de Matamoros ¿Sabes qué es de Matamoros? Ya tuviste que haber venido a los celotes de la Sexta Morelos, esquina, plaza principal El entero, lo tradicional, mayonesa, mantequilla, chile, limón, sal y queso El VIP lo mismo, pero con crema, cacahuate, ajonjolín, dorito con rufles El crunch es puro dorito con rufles, crema, queso amarillo y la salsa de San Luis O tenemos el asado, de vaso normal, o si quieres las famosas bombas también las tenemos La 1310, la radio de Matamoros